De una manera muy atenta, quiero pedir a las diputadas y a los diputados conocer el proyecto de ley para hacer cantón a Puerto Jiménez. Acá en esta comunidad, que es donde estamos, hay una gran preocupación, dado que por distintos marcos legales, muchos de toda la actividad comercial que está en una ciudad que se desarrolló al borde del mar, se ve afectada por la condición actual. Hay preocupación de la comunidad porque haya demoliciones o porque no se pueden dar ciertos servicios que son importantes. Y es por eso que esta comunidad está solicitando ser un cantón. La principal conexión con la zona de Golfito, terrestres de dos horas, o si no tiene que ser vía marítima. Y la comunidad está pidiendo que se conozca su petición para hacer de Puerto Jiménez un cantón. Hoy he escuchado a los vecinos en esta visita y esa es la petición que tienen. Por ello, pido a las diputadas y a los diputados conocer este proyecto de ley. De esta manera, se refirió el presidente de la República, Carlos Alvarado, al proyecto Creación del Cantón de Puerto Jiménez, Cantón 8, de la provincia de Punta Arenas, que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 22.749. El proyecto propone crear un municipio que permita atender de manera adecuada diversas necesidades y problemáticas de las comunidades que están dentro de los límites geográficos del distrito de Puerto Jiménez, con una extensión de 720.54 kilómetros cuadrados, debido a la lejanía del gobierno local de Golfito. El distrito de Puerto Jiménez se encuentra a 116 kilómetros de la cabecera del cantón de Golfito y no tiene colindancia terrestre alguna con ninguno de los demás distritos que conforman el cantón de Golfito. Esta lejanía y aislamiento genera que la municipalidad no se encuentre en capacidad de atender adecuadamente las diversas necesidades y problemáticas de las comunidades que están dentro de los límites geográficos del distrito de Puerto Jiménez, se indica en la presentación de motivos del proyecto. Algunas de las principales actividades económicas de Puerto Jiménez son el ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, ganadería, agricultura, industria y comercio.